Mi nombre es todo en la escuela Los juglares vienen a verlo Un medio día que estaba pensando Un medio día que estaba pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Toca y Bo Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Día Este paseo es de Leandro Día Pero parece de mi bien Tiene unos versos muy chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece chupío Mirá que estaba en el río Besando en Martín de Lina Mirá que estaba en el río Besando en Martín de Lina Mirá que estaba en el río ¡Vamos! ¡Voy a revolucionarla! ¡Vamos, Yalivan Sainz! ¡La Gordeón Pañanato de Monterrey! ¡Vamos, Yalivan Sainz! ¡Vamos, Yalivan Sainz! si sos más grande, el sentimiento si sos más grande, el sentimiento si sos más grande que palpitaba mi corazón, el bello canto de los turpiales me acompañaba, esta canción, canción del alma, canción querida, que para mi fue sublime, recordarte Matilde, se quitemos por mi vida, se quitemos por mi vida, a recordarte Matilde, si ve que un hombre llega a la agua, si ve que un hombre llega a la agua, coge el gatito y se va a faltar, está pendiente que en la sabana vive una tierra muy popular, es elegante, todo la mira, en su tierra tiene mamá, con Matilde camina, anda, sonríe la sabana, con Matilde camina, anda, sonríe la mamá, coycha la sabana, hay que ver un clásico de Vallenato, nosotros somos los buenira, los pueden seguir en Facebook, Youtube. si tenemos una producción que hicimos de un DVD en vivo, aquí lo pueden conseguir aquí al ladito, es un DVD en vivo con alta definición, a un precio muy accesible, está muy bueno el que lo quiera obtener, aquí está al ladito con toda nuestra música, vamos a seguir con